ahi no les dicen busquen los caminitos cuidado ahi se hundeis bienvenido nuevamente a otro vídeo más del grupo san andrés comarca en esta ocasión hoy estamos en san jacinto específicamente en los hervideros de san jacinto donde desde acá de este punto vamos a hacer una travesía hasta el volcán telica acompañado de un buen grupo de amigos de la comunidad de la sidra san isidro matagalpa y otros que vienen de la capital así que síganos aquí tenemos unas bolsitas de arcilla volcánica en la entrada de los hervideros de san jacinto para los que gusten llevar también bueno aquí vamos aquí vamos ya empezando a hacer el senderismo hasta el volcán telica lo cual nos dijeron que son tres horas de camino que estamos en los hervideros de san jacinto como ven y pues a darle recomendación primer recomendación que les doy es este venir acá no venir a tirar basura uno dos traer ropa adecuada zapatos adecuados bloqueador solar los que son de piel tierna de piel suave con ánimo con toda la voluntad porque aquí si se camina aproximadamente entre dos horas y media a tres así que acompáñanos a ver este video completo ya estamos pasando cerca cerca o frente al cerro santa clara aún falta mucho trayecto que recorrer en esta travesía estamos haciendo un cambio de zapatos porque ya no ya lo lleva golpeadito ya va a sacar mi pobre ya lo conocí a andar solo en moto toda la vida esta travesía también cruzando en medio de milpa a simple vista se ve como que estuviéramos cerca pero falta lo más difícil la parte más inclinada para subir a hasta la cima de el volcán telica aquí vamos aquí vamos porque aquí es donde los puso la vida mentira fue porque aquí es donde quise venir a camellar entre 10 y 12 kilómetros de travesía puntos de salida los hervilleros de San Jacinto destino a llegar las cumbres del telica aún nos falta mucho vamos a mitad de camino y se supone que falta lo más lo más inclinado no atracen no atracen dale 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 por acá unos extranjeros que ya vienen descendiendo del telica aquí estamos señores dando una descansadita y ahora si ya estamos venir a hacer senderismo aquí a este volcán brother hay que venir preparado abundante agua con los pies firmes comida porque da hambre también y no son 10 kilómetros se han convertido como en 15 así pues que para todos los que vean este video que se vengan preparados verdad es muy bonito aquí te venís a a sentir en medio de la naturaleza con el cantar de los pájaros oiga que lindo que se ve esto se lo escucha también bueno señores ya estamos cerquita ya estamos cerquita aproximadamente 17 mil pasos hemos dado desde la salida que fueron los hervideros de San Jacinto 17 mil pasos aproximadamente 12 kilómetros y miren que belleza estamos a unos cuantos metros de llegar a la mera orilla del volcán telica ya estamos mejor dicho cerca unos cuantos metros y vean ustedes esa belleza el volcán telica es un volcán activo y se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de león la última erupción fue en 1948 desde ese entonces el volcán ha estado expulsando humo y rugiendo la altura de este volcán es poco más de un kilómetro 1,061 metros y tiene grandes cráteres de 120 metros de profundidad y 700 de diámetro desde San Jacinto lo que hace es caminar fuera del camino y del pueblo en dirección a la montaña detrás de los hervideros de San Jacinto esta montaña no es un volcán tienes que caminar en un camino algo difícil lleno de piedra arena y solo es accesible a pie o a caballo esta excursión de subir al telica es difícil y bastante cansada en donde durante la travesía vienes cruzando en medio de plantillos de maíz frijoles y rodeado de la naturaleza en donde te vas a sentir como lejos de la civilización valió la pena valió la pena venir al volcán un volcán activo ubicado en el municipio de León Nicaragua así pues que Grupo San Andrés Comarca compartan si les gusta este vídeo y dejen sus comentarios ahí abajito para que apoyen al canal Grupo San Andrés Comarca me dijeron que no podíamos subir pues aquí estamos una experiencia más del Grupo San Andrés Comarca para todos ustedes y aquí estábamos vale la pena vale la pena venir a experimentar a caminar es bastante difícil el camino pero llegar aquí va a ser muy difícil para que te vas a disfrutar de una belleza fenomenal de panorámicas a un lado cerros al otro la ciudad león allá a este lado y en fin ver esta hermosura del cráter volcán talica activo la última erupción según la historia fue en 1948 y ahí para acá solo ha estado tirando humo y bueno gases normal como todo un volcán activo la gasificación así que aquí estamos vamos a caminar más allá a la orilla del cráter a unos cuantos metros y espero les guste este vídeo venir a este volcán es confortable más si venir a acampar y a pasar la noche lo que te permite descansar y ver el magnífico alba desde el cráter el valle ofrece un lugar para dormir además de equipaje usual comida traiga suéter extra aquí se puede caminar al borde del cráter con una profundidad a menos de 120 metros este sentimiento espectacular el volcán se mejorará aún más si le da la vuelta al volcán el volcán talica forma parte de la cadena volcánica que baja al sur del país e incluye los volcanes del lago de nicaragua verá varios volcanes alineados algunos humeantes y otros dormidos vamos a hacer este un pequeño recorrido acá en el volcán en las orillas del cráter vamos a experimentar aparte de que nos quedamos estacionados en un poco antes de llegar a la mera orilla del cráter vamos a todavía estamos caminando ya por la parte cerca del volcán o mejor dicho al cráter o mejor dicho al cráter y vamos a apreciar este espectacular volcán activo humeante uno de los volcanes activos de nicaragua para venir a este espectacular destino turístico tienes que llegar a la ciudad de león de la ciudad de león aproximadamente 30 kilómetros hasta el poblado de san jacinto del poblado de san jacinto vas a caminar el punto de referencia serían los hervigeros de san jacinto y de ahí vas a caminar entre 10 a 12 kilómetros por senderos caminos un poco difícil un poco cansados cruzando por siembro de maíz frijoles por la época de invierno también en la que estamos todo verde te vas a sentir como alejado de la civilización y al llegar a este lugar pues vas a tener una gratitud vale la pena venir te ofrece espectaculares miradores a ambos lados y sobre todo una experiencia más de venir a uno de los volcanes activos de nicaragua así porque nosotros estamos haciendo el recorrido a la orilla del cráter para mostrarles a ustedes en este vídeo de grupo san andrés comarca y pues ven aquí vamos como una forma de grada escalonando algunas piedras que la misma gente gente ha acomodado para tener un buen acceso a la orilla del cráter la verdad ha sido una experiencia muy bonita y ahora ha sido de compartir a los compañeros de la cual le hice integrantes cuáles ya con algunos conocemos y con otros andamos socializando y haciendo el recorrido del botán del ICA donde pudimos compartir este tipo de experiencia a la cual le hicimos la invitación creamos un grupo de whatsapp donde todos nos ponen de acuerdo todos cooperamos de alguna u otra manera hicimos lluvia de ideas para así lograr concretar lo que es el viaje y pues Una muy bonita experiencia, valga la redundancia, yo se los recomiendo, es muy saludable, es donde uno comienza a sentir lo que es realmente la vida, deja un poco atrás lo que es el estrés laboral, lo social, lo cotidiano, y venimos a un lugar donde es totalmente rústico, sendero, y pues una muy bonita experiencia. Por parte mía le hago la invitación y el grupo a que sigan el grupo Comarca San Andrés para que así puedan ir viendo diferentes tipos de videos y aventuras que se vienen por delante, y pues síganle, denle like y síganlo en YouTube. Bueno pues fíjate que mi experiencia ha sido espectacular, desde el momento que salí de mi casa pues valió la pena, pienso de que el cansancio ya no podía, decía de que no iba a aguantar a llegar hasta aquí, pero ha sido súper, oíste, yo como en este personal yo lo recomiendo, es algo precioso, mi primera vez y creo que van a ser muchas, de muchas tantas. Este bueno pues fíjense de que en realidad se cansa, se sufre, pero este recomendadísimo, miren se los recomiendo, vengan, vengan a vivir esta experiencia que es única, es algo súper lindo y además de que conocemos pues la nuestra Nicaragua. Bueno señores, concluimos con este video donde les mostramos lo que es una belleza natural en nuestro país, Nicaragua. Una travesía, una experiencia de altura, 1060 metros sobre el nivel del mar. Te invito para una nueva experiencia del Grupo San Andrés Comarca en nuestro canal de YouTube, próximamente visitando algún punto referente y no referente de nuestro país, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Así que hasta acá llegamos. ¡Adiós!